Bueno, yo creo que podemos empezar ya, voy a dar los cinco minutos de cortesía, por si alguna persona más incorporaba, pero yo creo que podemos empezar. Bueno, buenas tardes. Yo soy Carlos Garrido, soy el jefe de Servicios de Atención de la Diversidad de la Consejería de Educación y quisiera darle la bienvenida a todos los padres y madres que están aquí esta tarde en esta escuela de familia, en este acto presencial y también daré la bienvenida a todos los padres y madres que nos están viendo o escuchando desde su casa, desde su domicilio. Emitimos por vía de Zoom y por vía de YouTube la conferencia de esta tarde en la escuela de familia. Quiero agradecer también, lógicamente, a nuestro ponente de esta tarde, a Luis Gutiérrez Rojas, el conferenciante que vamos a tener, por aceptar la invitación a través de la Fundación de Estudios Médicos. Y, bueno, pues ya verán cómo va a ser una conferencia, evidentemente, que nos va a levantar el ánimo y va a ser muy gratificante. Este curso hemos incorporado en la conferencia los subtítulos, en la transmisión telemática, para poder mejorar la accesibilidad de todas las personas, para que puedan tener acceso. Los datos de participación del último curso 2021, del curso pasado, fueron de 5.000 inscritos en la plataforma Zoom y de 21.736 visualizaciones en YouTube. Esto, pues nos indica, evidentemente, que los temas que tratamos durante la primera edición de la escuela de familia, de la edición del año anterior, pues fue de interés para todas las familias y también incluso profesores, que se conectaron, evidentemente, a las conferencias. Esperemos, evidentemente, que esta nueva edición de este año, 21-22, bueno, pues sea también de interés y podamos responder a las expectativas de las necesidades que tienen las familias y los centros educativos a la hora de conseguir una mejor calidad educativa. En esta primera sesión tenemos el honor de contar, como he comentado antes, con el doctor Luis Gutiérrez Rojas, que ha sido posible su presencia gracias a la Fundación de Estudios Médicos, que tantas veces ha colaborado con esta consejería, y que agradecemos públicamente y confiando en seguir contando con su colaboración en pro de una educación de calidad. El doctor Gutiérrez Rojas es médico y especialista en secretía por la Universidad de Navarra, miembro de Granada, miembro del Grupo de Investigación de Librociencia, Centro de Investigación de Biomedicina de la Universidad de Granada. Ha participado en múltiples eventos formativos a diferentes profesionales, como congresos internacionales como internacionales, simposium, talleres, ponencias y mesas de obra. El doctor Luis Gutiérrez Rojas, en su conferencia de esta tarde, claves para vivir un futuro con optimismo, nos aportará una visión optimista y con clave de humor para educar a nuestro hijo, desde una perspectiva de educar en la voluntad, con metas asequibles y ambiciosas. Por ello, contextualizará el humor como pieza clave de la educación familiar. Compartirá con todos nosotros pautas y consejos, así como herramientas necesarias para seguir educando con buen ánimo y sin perder la sonrisa. Finalmente, una vez que finalice su conferencia, pues abrimos un turno de intervención para que puedan plantear preguntas, tanto los asistentes aquí, de manera presencial, como las que podamos recoger en el chat por videoconferencia. Quiero, antes de dar la palabra al doctor Rojas, pues quiero que, final de la Fundación de Estudios Médicos, pues si ella quiere hacer la atención. Buenas tardes. Primero, dar las gracias por vuestra asistencia y también dar las gracias a la consejería por el convenio que nos ha hecho tan extenso, porque estamos con un convenio firmado por cuatro años, que son todos los estudiantes. Esta mañana hemos traído dos ponencias con los estudiantes, que han acudido 1.200 alumnos, más los presenciales. Y esta tarde tenemos este acto. Venimos, vamos a empezar este acto con una figura, vamos, insigne. Y, además, os quiero decir, es una persona que habla con un silogismo, premisas y conclusión. Y los resultados, ahí están, ya lo verán. Simplemente, es un placer el poder escucharlo y es el broche de oro de esta tarde. Yo siempre tengo que decir que la Fundación está gracias al Ayuntamiento de Molina y al pueblo de Molina, que está apoyando. Y estamos dando ponencias en toda la región. Entonces, es una cosa que es un valor que lo tienen que reconocer en todas partes. Simplemente eso. Aquí estamos, que es la Fundación de Estudios Médicos, los ponentes que hemos tenido y este año vamos por la misma categoría, que van a venir varios de ellos y ponentes nuevos. Simplemente, que cada vez que tengan ocasión, que vayan a Molina y que lo escuchen. Muchas gracias. Muy bien, pues, sin más dilación, damos la palabra al doctor Ruiz. Tienes que empezar con un fuerte aplauso para que yo me anime. Muy bien, no sé si se ve en la cámara. Se ve bien, vale. Sí, perfecto. ¿Se oye bien? ¿Se oye bien en toda la sala? Me han prohibido quitarme la mascarilla por temas médicos, ya lo siento. Con lo cual, voy a intentar, si veis que en un momento dado me alejo el vídeo cuando se oye, me avisáis y enseguida vuelvo a hablar cerca para que se escuche. Bueno, pues, antes que nada, daros, por supuesto, a todos la bienvenida y muchísimas gracias por venir aquí, un lunes por la tarde, por la cantidad de cosas que tenemos todos que hacer. Venir aquí a formarse, a tener algunas ideas sobre cómo poder educar a nuestros hijos, pues ya me parece un auténtico éxito. O sea, que muchas gracias a todos por venir. Y darle muy especialmente la gracia a Fina García Lozano, de la FEM, de la Fundación de Estudios Médicos, que la verdad es que me ha hecho mundialmente famoso en Murcia, como se suele decir, porque ya me conozco todos los rincones, ya tengo, las que se suelen poner todas en segunda fila, suelen ser mi grupo de fans, que no pueden vivir sin mí, y luego ya me hago fotos con ellas y somos todos muy felices. Bueno, entonces, le hemos llamado a esta conferencia así, Craves para Vivir el Futuro con Optimismo, lo cual, aunque creo que hay muchísima gente conectada en casa, pero luego le podemos decir, voy a empezar con una pregunta. Una pregunta muy sencilla, que solo vale decir, solo vamos a dar dos respuestas. ¿Quién piensa, por tanto tiene que levantar la mano, que este mundo va a peor? O sea, que objetivamente hablando, en la inmensa mayoría de las cosas de la vida, el mundo, el planeta, el país, todo, va a peor. O sea, que realmente nuestra sociedad, nuestra humanidad, va en franco retroceso. ¿Quién diría, quién levantaría la mano diciendo que las cosas van a peor? Hay gente que solo se atreve a hacer así. Y luego hay otro problema, que claro, le pones Craves para Vivir el Futuro con Optimismo y dice, bueno, me voy a quedar yo mal diciendo que va a la cosa peor, porque te va a decir que las cosas van a peor. ¿Solo dos personas piensan que esto vaya a peor? Bueno, porque se queden las dos personas, no, aquí ya hay más, ya veo, cuatro o cinco. Bueno, son los que se pueden quedar, y ustedes podéis salir, os podéis ir a vuestra casa. Lo digo de broma. Bueno, normalmente, cuando hago esto, y no te digo nada cuando lo hago con adolescentes, casi todo el mundo dice que las cosas van muy mal. Bueno, yo que estoy en un hospital, dice, doctor, va todo. ¡Fada! ¿Pero cómo se va? ¡Peor! El otro día estaba en el parking del hospital, y me metí con un compañero y le digo, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? Y dice, pues, ¿cómo quieres que vaya? O sea, vale, perfecto, ya me hago no preguntar. O sea, la gente está como enfadada, tensa, preocupada. Antes era el COVID y ahora es la lava. ¿Cuántos millones de lavas están saliendo? Está destruyendo la ciudad. Pues me da pena, pero... Es importante decir una cosa. Los medios de comunicación ponen el acento en lo que va mal. Si mañana sacáramos un periódico que se llamara Buenas Noticias, no lo compraría ni el tato. Si sacáramos un periódico que se llama Asesinato y Violaciones, lo compraría la gente. Porque hay un foco de atención en lo que va mal. Si hay un atentado, lo quiera todos los telediarios. Pero hay que tener cuidado, porque eso puede hacer que uno tenga la percepción de que todo va mal. El ejemplo clásico es un bosque. Millones de árboles creciendo, pero el que hace ruido es el árbol que se cae, el político que se rompe, el avión que se cae, y hay un atentado o hay un accidente o lo que sea. O una ciudad que está destruida por un volcán de lava. Hay millones de motivos para decir que hay muchas cosas que van bien. Y aquí estar vomitando datos, bueno, nunca jamás el ser humano ha vivido más. Antes era normal morir con 40 o 50 años. Ahora el problema de las personas mayores es que son inmortales. No sé si os habéis fijado, no se mueren nunca. La gente dura ya hasta 100 años. España es el segundo país del mundo con la esperanza de vida más alta del mundo. Cada día en este planeta hay menos pobres. Esto tampoco se dice. Menos pobres. Millones de chinos, millones de indios están saliendo del umbral de la pobreza. La esperanza de vida está creciendo en todos los países del mundo. También en los más pobres. Cada vez hay menos conflictos armados. Hay, los hay, pero cada vez menos. Pasados dos guerras mundiales en el siglo pasado. Cada vez hay menos mortalidad infantil. En el año 1900 el 40% de los seres humanos no llegaban a cumplir 5 años. El 40%. Ahora somos 7.000 millones, 8.000 millones y solo el 4% fallecen antes de los 5 años. El número de personas que viven con un dólar al día cada vez es menor. El 95% de la población mundial 95% está alfabetizado. El acceso a agua potable es un 90% a la población mundial. Bueno, puede estar así media hora. Pero esto no se oye. Lo que se oye es que va todo faral. ¿Hay motivos para preocuparse? Sí. ¿Hay cosas que van mal? Sí. ¿Hay un problema climático? Lo hay. ¿Hay un problema de medio ambiente? Lo hay. ¿Hay un problema en muchas estratos de nuestra sociedad? Lo hay. Pero quizá tendríamos que ver un poco más el post. Este es uno de los primeros mensajes que quiero decir. Para nuestros hijos, pensando en nuestros hijos, cuando pienso en los hijos voy a decir hijos. Porque si digo hijos, hijas, murcianos y murcianas, durante la conferencia el doble no da tiempo. Nuestros hijos y nuestras hijas lo importante es que le transmitamos una visión coherente del mundo. Gente que me dice mi hijo es muy negativo. Y digo, pues no sé quién habrá salido. La edad padre es más negativo todavía. Eso cala. Es más importante lo que escuchan en una casa, lo que te transmite tu madre, lo que te transmite tu padre, que lo que uno ve en televisión. O lo que uno ve en internet. Entonces, es importante qué ambiente hay en casa. ¿Qué le transmitimos a nuestros hijos? Hay veces que estamos ten cuidado porque el mundo está tratado, porque los tíos no se cuento, porque el mundo no se cuento. Dice, mi hijo está un poco asustado. Digo, me he asustado, hasta cojo una perdida. ¿Qué transmitimos a las personas? ¿Qué mensaje le damos desde que son pequeños? Yo quiero transmitiros algunas ideas, algunas ideas de un libro que he escrito, luego al final soltaré el spot publicitario porque tengo muchos churumbele y no llego a fin de mes. Bueno, gracias a fin así, que no para de contratarme. Y entonces, estas son algunas de las ideas del libro que os quiero transmitir hoy. Este es un poco el guión que quiero. El primer punto le llamó aprender a desandar lo andado. Quizá, porque creo que es importante que nos plantemos qué queremos en este mundo. Lo enlazaré al final. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué estamos aquí? Entonces, empezando por ese punto, pensad una cosa. En la pirámide, esto es la pirámide de Maslow, la parte de abajo serían las necesidades fisiológicas, comer, dormir, sobrevivir de alguna forma. Si uno va subiendo, bueno, sobrevivir sería la segunda, la seguridad, luego la afiliación, que es nuestra relación, nuestro estatus, reconocimiento, que nos quieran y la autorealización. En las sociedades del bienestar, cuanto mejor va el planeta, cuanto mejor va tu país, más subes en la escala. Si le preguntáramos a un subsahariano que está aquí en Murcia vendiendo cupones o vendiendo pañuelos en un semáforo, le preguntáramos ¿usted es feliz? Yo qué sé, hoy he vendido 50 euros, no me han detenido, porque tus necesidades son distintas. O si le preguntáramos a alguien que viene en patera, o si le preguntáramos a un afgano ¿usted es feliz? Y dice, hombre, no ha habido atentado hoy, vamos bien. O sea, las necesidades, las expectativas cambian en función de nuestra sociedad. ¿Qué pasa? Que nuestra sociedad tiene muchas necesidades cubiertas. España es de los países más seguros del mundo, es de los países donde hay menos homicidios en el mundo. No sé vosotros, pero tú sales de España a las 3, a las 4, a las 5 de la mañana de marcha por ahí, súper seguro. Va a haber problemas, pero es bastante seguro. Cuando tenemos todo eso cubierto, ¿qué queremos? Ser felices. Tócate los pies. Quiero estar a gusto en mi trabajo, que me sienta valorado, que me sienta realizado, que la gente me valore, tener muchos amigos y estar contento. Y digo, macho, ¿es dónde estás? Pero todo el rato, todo el rato. Si no, mamargo. Digo, vale, campeón, prepárate. Quiero disfrutar en el trabajo. El otro día iba por Granada y veo un cartel en una academia que ponía, trabaja en lo que te gusta. Hombre, no vas a trabajar en lo que te disgusta. Pero es una idea falsa, porque todo trabajo es monótono. Yo soy psiquiatra, estoy todo el día viendo gente con enfermedad mental. ¿Me gusta mi trabajo? Sí. ¿Me cansa? Muchísimo. De hecho, estoy con paciente y digo, no podría haber hecho yo otra cosa. Pero eso me hace que lo haga bien. ¿Por qué? Porque lo he hecho muchas veces. Nuestra sociedad dice, lo importante es la motivación, lo importante es la ilusión y lo importante está a gusto. Eso es mentira. Si tú te vas a operar, te catarata. Dice el cirujano, yo estoy muy motivado. Digo, ya, ya, pero usted esto lo ha hecho antes, ¿no? A ver si va a ser yo el primero. Lo importante es que el tío sepa operar catarata. Si está motivado, pues me va a pagar, pero a mí me da igual. Lo importante es que el tío sepa. Lo importante es el conocimiento. Los pacientes que vienen a verme a mí vienen a verme por mi conocimiento. Luego, si encima les doy cariño, pues mucho mejor. Pero ojo, cuando das cariño y que yo no tenga ni puñetera idea. ¿Qué pasa mucho? Lo importante es ponerte en lugar del otro y ser empático. ¿Qué más? Lo importante es saber de la depresión, del trastorno bipolar y de la esquizofrenia para buscarle una solución al problema. Luego, por supuesto que es importante ser feliz y pasarlo bien y estar autorializado, pero esas necesidades son de sociedades muy evolucionadas y además a veces son inasequibles. Luego, a ver cuál es nuestra meta en la vida o qué es lo que le transmitimos a nuestros hijos. Bueno, tengo muchas diapositivas, algunas las pasaré muy rápido. Vivimos en una sociedad del consumo. Fijaros que el capitalismo, ¿por qué funciona? El capitalismo mola muchísimo porque está continuamente generándonos deseos. iPhone 7, iPhone 8, iPhone 9, iPhone 10, iPhone 10S. La única diferencia entre el iPhone 10 y el iPhone 10S es que el iPhone 10S tiene una S. La gente no lo sabe y se lo compra. Más, más, más. Tú metes en Google pantalones. Cada vez que te metes en el ordenador pones pantalones, pantalones, pantalones. ¿Quieres pantalones? La semana es el pantalón. Dos por uno en pantalones. Vete a Zara a comprar pantalones. Vas por la calle pantalones, 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 pantalones. Coge el móvil pantalones, pantalones, pantalones. Llega alguien y dice Tienes derecho a internet. Te mereces el crucero. ¿No tienes dinero? Llama a CofiDee. Es continuamente consumir. Continuamente más. Te mete una agencia de viaje. Punta Cana. Ocho días. TI. Significa todo incluido. Ocho días. 900 euros. Siempre sale un tío guapísimo, una tía más guapa que el tío, dos niños. Dos felices. Saltando. Las palmeras. ¿Qué hago aquí? En Punta Cana no duele la cabeza. En Punta Cana no hay tensiones. En Punta Cana no se habla de la suegra. En Punta Cana es fantástico. Eso no es verdad. La vida es conflictiva. El amor es espinoso. La vida cansa. Duele. Es costosa. Y eso no pasa nada porque es bueno que sea así. Porque al ser así merece la pena. La vida no es un parque de atracción. Ya voy a ir ganando ideas que fijaros lo que a nuestros hijos les pasa luego. No tienen experiencia de dolor. Y eso hace que todo les duela más. Por tanto, ¿qué es lo importante? Consumir. Comprar. Ser feliz cuesta muy poco. Media mal. Bueno, el otro anuncio es yo no soy tonto. Digo, no eres tonto, pero muy listo tampoco. Pero la cosa es comprar, consumir, tener, poseer. Ahora que vienen los reyes magos, pues preparado. Bombardeo. 50 regalos, 60 regalos, mucho más regalos. Todos sabemos que eso no es la clave, pero todos entramos en ese círculo como hámster. Cuesta mucho salir de ahí. Entonces tenemos que plantearnos qué queremos. Fijaros, hasta hace no mucho había dos grandes fuerzas, la guerra fría, ¿no? El capitalismo y el comunismo, el marxismo y el liberalismo, como lo que quisiéramos llamar. Claro, un sistema ha muerto, el otro ha triunfado. Entonces, ¿ahora qué somos? Máquinas de consumir. Son malísimos además para el medio ambiente. Tenemos un montón de tiendas que nos generan todo tipo de objetos que valen dos euros. Pero claro, eso hace que estemos continuamente todo es el usar y tirar, la obsolescencia. No me gusta, lo cambio. Al final, nuestras relaciones humanas también no son así. No me mola, busco a otra. No me mola, busco a otro. Te metes en un programa y te empiezan a llamar teléfonos de las personas. Continua novedad, continuo cambio, continuo estímulo. Pero no es nada serio, no es nada que tenga poso. Los que estéis aquí cansados, pues seréis conscientes de que esa relación se basa en el amor, pero también se basa en la entrega, en el compromiso, en el sacrificio. Que suene la palabra, me tengo que sacrificar por el otro. Si estas ideas no las tenemos claras y se habla muy poco de ellas, porque la gente, la referencia que tiene nuestro hijo a veces del amor es Ferdei, tócate los pies, y la isla de las tentaciones, tócate los pies, otra vez. Y ya ponía, dice Mediaset España, donde pasa lo que pasa. Digo, menos mal que lo tienen que hacer. Pero eso no es verdad, ni eso es auténtico. Bien, segunda idea, los peligros de la psicología positiva. Antes hablaba de la motivación. Hoy en día, otro de los mensajes que nos bombardean es, puedes conseguir lo que quieras. Tú, hoy por ejemplo, ha ganado Indian Wells por primera vez una española, Natal Badosa, creo que se llama, 23 años. Y dice ella, que nadie te diga nunca que no se puede. Esto es lo típico de las Olimpiadas, cuando gana alguien la medalla de oro sale diciendo, al final te esfuerzas y luchas y te pones de tu parte y ganas. Vamos, es que has ganado tú. Los otros 200 no han ganado. Digo yo que también se han ganado esforzado, ¿no? Es una idea falsa. Puedes conseguir lo que quieras con esfuerzo. No. Doctor, yo si me pongo guapo y me ducho el higo, con esa cara lo veo complicado. O sea, no tiene que conocerse. Puedes conseguir lo que quieras en la vida. No hay nada imposible. ¿Cómo que no hay nada imposible? Hay millones de cosas imposibles. Dice, esto es frustrante. No, esto es realista. Claro que es importante ilusionar a la gente. Pero la positividad puede ser tóxica. Porque claro, si fracasas, ¿por qué no te has esforzado? Porque no lo has deseado lo suficiente. Porque no has puesto de tu parte. Oye, eso no es así. La vida es un continuo fracaso. No hay nada mejor que un fracaso. Vosotros coger un niño, imaginaos un niño, le saca todo sobresaliente. Y hace medicina y saca todo matrícula. Y hace el MIR y saca el número 3. Cardiología en el Gregorio Marañón. Un ser humano insoportable. Y su madre, que ni te cuento. ¿Por qué mi niño? ¿Por qué mi niño? ¿Por qué mi niño? ¿Por qué mi niño? No te he preguntado ya, pero te lo voy a contar. ¿Por qué mi niño? ¿Por qué mi niño? Pero ese niño tiene defectos. Lo más importante son las notas. La gente, pensad en vuestra clase. Los que sacaban mejores notas en vuestra clase son los que le han dado mejor en la vida. Son las personalidades, las formas de ser, las virtudes. Todo el mundo tiene defectos. Si yo me caso con alguien sin defectos, imagínate que yo me caso con una mujer sin defectos. En la discusión, cuando empiezo a discutir, ¿cómo le doy? No obstante que el otro tenga defectos. Y yo tengo defectos. El amor es una media naranja, una media esfera que se completa con el otro. El otro tiene lo que yo no tengo. Me completa. El amor de hoy en día es completamente distinto. Es estoy contigo mientras nos queremos. Un amigo dice me iba a vivir con mi novia y digo, ¿qué tal? Dice, pues por ahora bien y digo, pues prepárate cuando te vaya mal. Porque en la vida siempre hay conflictos. No, no, si nos va mal, somos muy maduros, ella se lleva el microondas que es lo único que ha puesto y se va a su casa. Eso es una relación completa y absolutamente muerta. porque está pensada en lo que el otro me da. Bueno, estoy creando mucho. Entonces, pueden pasar cosas, bueno, esto es Mr. Wonderful, ¿no? Pueden pasar cosas bonitas. La vida te da cosas bonitas. Por ejemplo, tú. Hoy es un buen día para tener un gran día. Bueno, así todo tipo de pensamientos. Estamos bien. Pero no es así. Hay gente que se pone un posi en el espejo y dice, soy guapo, soy guapo, soy guapo, soy guapo, pues vale, pues lo será. Importante verse desde fuera. Cuando uno se ve desde fuera, por ejemplo, el ejercicio clásico más humillante es grabarse en vídeo. Tú grábate en vídeo y te ves luego. La cámara no graba bien, ¿no? Esa no graba bien esto. La cámara está estropeada, ¿no? Es mi tono de voz, ese es mi tono de voz, tengo una voz rara, yo no. Me estoy quedando calvo, ¿no? Bueno, calvo y gordo, vamos a decirlo todo. Verte desde fuera. Fijaros, es interesante, el ser humano no se puede ver a sí mismo. Yo ahora mismo estoy viendo a todos vosotros. Todos vosotros me estáis viendo a mí, pero yo no me estoy viendo a mí mismo. Vosotros tenéis mucha mejor opinión de cómo estoy haciendo la conferencia que yo. Antes de escuchar lo que dice el otro. Por eso, cuando uno va a una conferencia o va a cualquier sitio, te pasa una encuesta, pongo tú una encuesta, ¿qué tal ha estado? De 0 a 10, venga, apuntúe usted. Porque vuestra opinión, si vosotros quisierais venir a mi consulta, ¿a quién me preguntaríais? ¿A mí? Oigo, doctor, ¿usted qué tal lo hace? ¿Yo? La caña de España. Aquí le preguntarí a mis pacientes, oye, ¿este qué tal? ¿Sabe? ¿Lo hace bien? ¿Cobra muy caro? Como el chiste, ¿no? Yo que voy al psiquiatra, dice, ¿qué tal, qué tal? ¿Te ha adivinado lo que tenía? Dice, casi, lleva para 100 euros y me ha cobrado 90. ¿Qué tal? Entonces, es importante conocer, conocer, eso pasa en las familias. ¿Qué hacen las madres en las familias? ¿Qué hacen los padres? Pues decirle cosas a los niños, no hables con la boca abierta, eres muy pesado, cállate ya, eres un egoísta, te van poniendo límites, límites, así no se puede ser, me tiene hasta las narices, límites, conocimiento, eres más caro que un pego que verde, no sé de dónde ha salido, parece que eres hijo mío, pero hay que ver quién te aguante, límite, el niño empieza a escuchar. Si la persona no es conocedora de cómo es, si no se conoce, a veces estimulamos demasiado qué guapo eres, qué listo eres, qué bien lo haces, y si mi hijo es la princesa de la casa, y si mi hijo es el que vamos a ir de vida, digo, pero el hijo tiene que trabajar en la conserjería del gobierno de Murcia, y ahí le van a dar, porque en la vida te dan. Haga uno lo que haga, esté donde esté, en el matrimonio, en la pareja, en la familia, en la casa, el mundo tiene cierta hostilidad, uno es hostil, un poco, no mucho, pero un poco, estoy yo y el chique, o uno está acostumbrado a que le digan cosas que no quiere escuchar, o si no se deprime, es débil, típico de nuestra sociedad. Yo le digo a la gente, le voy a decir una cosa, y me he fijado, desde que usted se ha sentado, déjame que soy, dígame bien, es usted, muy sensible, ay, ¿qué me dijo más listo? Es verdad, yo soy muy sensible, muy sensible somos todos, pues no se puede ser tan sensible, uno tendría que tener una cierta capacidad de afrontamiento del sufrimiento, bueno, tú puedes con todo, pues no, pero puedes con todo, muchas cosas de la vida que te superan, uno tiene que ser conocedor de sus límites, para esto valgo, para esto no valgo, para esto sirvo, para esto no sirvo, esto se me da bien, esto se me da mal, ¿se me da bien todo? No, ¿se me da mal todo? No, ¿qué dice el pesimista? No valgo para nada, ¿qué dice el ingenuo? Que es peor, valgo para todo, es el que te hunde la empresa, no hay nada peor que un tonto con iniciativa, ese te hunde la empresa también, no tiene que tener conocimiento, y por supuesto también capacidad, mucho más importante, 20.000 veces más importante, 35.000 veces más importante, el virtuoso que el listo, el virtuoso, pum, 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 ¿quién es el marido bueno? Pum, 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 me levanto, pum, voy a la mercadona, cambio el pañal, llego por la noche, pago la hipoteca, me gusta esta, no voy a poner los cuernos, voy a ser fiel, pum, 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 es fantástico, dice la gente, es muy soso, me deja un soso, y yo quiero uno con mucha iniciativa, eso es muy agotador, haga mi caso, me deja un soso, tío que está ahí, pum, 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 virtuoso, tiene bondad, tiene capacidad, ojo con los listos, los que son muy listos, muy listos, que estén muy listos, son ese pago, ¿por qué? Porque les sale solo, y a veces no saben sacarle partido a su genialidad, casi todos los genios, genios de la música, de la literatura, no me han desgraciado, por tanto, la inteligencia, claro que es bueno fomentarla, pero ojo, porque si tenemos una persona, un hijo, una hija, que es excepcional, se puede convertir en alguien soberbia, chula, reída, si tenemos mucha pasta, y nuestro hijo sabe que tenemos mucha pasta, malísimo, porque se hace capitalista, porque lo que desea es el dinero, yo quiero que mi hijo sea notario, ¿pero por qué? Porque eso es lo que ganan pasta, lo notario, ya, pero, lo notario, eso es lo más importante de la vida, el dinero, por eso creo que es importante plantearse qué queremos, y cuál es nuestra ideología, cuál es nuestra manera de ver el mundo, porque hoy, ¿cuál es la ideología imperante del siglo XXI? Consumir, gastar, disfrutar, pasárselo bien, como dice la gente, yo lo que quiero es pasármelo bien, yo quiero un marido que me hagas o creí, con eso vas tú lejos, ¿sabes? Está bien, eso es muy simplista, ¿sabes? Uno necesita otras capacidades, es un pensador que critica precisamente esto, la euforia perpetua, vivimos en un mundo de euforia perpetua, con una especie de orgasmo continuo, bien, que bien, estoy súper bien, eso, cuanto más subes, más baja, fijaros que nuestra sociedad es una sociedad desmotivada, estoy de bajón, estoy de subidón, tengo ganas, no tengo ganas, me apetece, no me apetece, me apetece, no me apetece, tengo ganas, me gusta, no me gusta, ahora me gusta, ahora no me gusta, ahora esta me gusta, ahora esta me gusta también, esta me gusta, el poliamor, me gusta este, me gustan todas, tengo capacidad de negarme a mí mismo, me gustan las almendras, no me gustan las almendras, ¿para qué? ¿para que le guste? el tomate está bueno, si te lo venden en ketchup y en tomate, cheque, caro, eso es bueno, tomas tomate y al final tomas de todo, y entonces te haces omnívoro, como el cerdo, como el mono, el ser humano es omnívoro, come de todo, y entonces te haces libre, si no, no puedo tomar almendras, ni lechuga, ni no puedo tomar marisco, ni puedo tomar esto, y esto tampoco, y esto tampoco me gusta, y esto tampoco me la aparta, y esto aquí no sé qué, y esto está haciendo una persona con todo tipo de limitaciones, hablando de la alimentación y de cualquier cosa, ojo, hay personas con alergia, pero entender, tengo miedo a hablar en público, tengo miedo a subir un avión, tengo miedo a coger mi correo, tengo miedo a que me pregunte, tengo miedo, 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 lleno de limitaciones, no me enfrento a lo que me cuesta, estoy acostumbrado a hacer lo que me gusta, lo que se me da bien, lo que me apetece, hoy hablamos de la zona de confort, en cuanto salgo de un sitio para hacer algo que no estoy acostumbrado, sufro, muy propio de nuestra sociedad, hacemos individuos débiles, sensibles, dependientes emocionalmente, influenciables por el capitalismo, que nos está continuamente deseando, haciendo que tengamos deseos, no puedo decir que no al deseo, soy esclavo de mis deseos, soy esclavo de mis pasiones, pensadlo porque esto es grave de nuestra sociedad, a los niños y a las niñas hay que decirles que no, para que se acostumbren, porque si no te dice que no tu madre, o no te dice que no tu padre, te lo dirá tu jefe, te lo dirá tu suegro, te lo dirá la vida, no tienes que acostumbrarse a eso, no siempre, no siempre, pero pensad por cuánto sí es decir, por cuánto sí es decimos, por cuánto no es, perdóname que me creo yo mucho, Pinocho, si a una estrella pides tú un deseo con su luz, lo que pidas al soñar a ti vendrá, cuando sueñes ya verás, cualquier cosa será real, si lo pides de corazón, será real, se dice la canción de Pinocho, eso no se lo cree ni Pinocho, o sea que sí, pero es muy tuve, pero es que oírlo en la serie de televisión, en los documentales, tú tienes un sueño, tú te levantas con un sueño, tú visualizas tu sueño, y al final el cosmo, el cosmo, se pone y te lo da, si eso fuera verdad, a todo el puñedero mundo le tocaría a los millones, pero ¿qué me estás contando? Entonces tiene el amor de mi vida, y es el amor de mi vida, y es una persona diseñada desde el principio de los tiempos, para estar conmigo, entonces yo la quiero y ella me quiere, y es la mujer que dice, pero ¿dónde la has visto? En French, pero si en French acaban todos peleados, eso no existe, uno conoce más o menos su vida, no le da tiempo más, de su edad, que más o menos estén solteras, siete o ocho mujeres, de las cuales dos están pilladas, dos pasan de ti, una te dice que sí, luego te dice que no, y te queda la mujer, esa es la mujer de ti. No es así, es poco romántico, es la verdad, pero otro día me dice, un cliente de ti me dice, pues yo me conocí a mi novia, con 14 años, estuvimos 12 años de noviazco, y nos hemos casado, llevamos 30 años juntos, y digo, no, si sos hoy en todos lados, pero lo normal, no es eso, fracasos, fijaros, si uno sueña, si uno tiene un deseo absurdo, es la única persona con la que yo puedo pasar el resto de vida, si eso se rompe, yo estoy en urgencias, todos los días, dos o tres adolescentes, intentos de suicidio, se toman 15 pastillas, ¿por qué me ha dejado la novia? ¿por qué me ha dejado el novio? Eso es de nuestra sociedad, eso antes no pasaba, antes te dejaba una novia, y decíamos, pues era por tía, yo que sé lo que hacía la gente, pero nos intentaba matar, tenía más capacidad de afrontamiento del no, tanto tenemos que ser capaces de educar a nuestros hijos, no en una especie de mundo fantasioso, sino en un mundo real, que es un mundo infinitamente más humano, y es un mundo infinitamente más inteligente, más maduro, más estable, bueno, avanza un poco, habría que purificar un poco los deseos, claro, la pregunta es, ¿qué quiere uno? ¿qué desea? Ya he dicho antes que el capitalismo nos genera deseos, ¿qué quiero? Tener cosas, ¿qué quiero? Ganar dinero, ¿qué quiero? Tener un chalé en la manga o en Punta Cana, ¿qué quiero? Fijaros que hay una obsesión con este tema, si un hijo mío dice que quiere hacer filosofía y letra, le empieza a pegar pofetas fuertes a ver si se le pasa la idea, ese ingeniero, médico, y yo que sé, ¿qué más? una cosa con salida, eso está muy bien, pero ¿y? ¿qué quiere uno en su vida? ¿para qué se le da bien? Hay gente que se dedica a la literatura o que se dedica a la poesía en lava y es pinta veces más feliz que mucha otra gente porque se siente realizado, porque la satisfacción personal tiene poco que ver con lo que socialmente consideramos éxito, el dinero es el peor de los esclavos, nunca estás satisfecho, ¿quieres un coche? ¿Quieres un coche más grande, ¿quieres un chalet? ¿Más palmera, ¿quieres palmera? ¿Más casa, ¿quieres algo más difícil? Cuando pillan a políticos y tal, que roban y dicen 35 millones y dicen pero ¿para qué quieres? Messi, 500 millones y dicen a Messi ¿para qué quieres más? Si no te va a tiempo a gastarlo, ¿quieres más? Cristiano Ronaldo quiere más, cuanto más tiene, más quiere. ¿Qué queremos? Es bueno purificar los deseos y las personas inteligentes, las personas maduras y las personas que han pensado un poco han descubierto que nada da más satisfacción que el amor por hortera que esto suene. Preocuparme del otro, buscar el bien ajeno, sacrificarme por la persona amada, nada más, eso es lo que da más amor, eso es lo que da más satisfacción, eso es con lo que uno se encuentra mejor, pero uno tiene que ser educado para el amor y nuestra sociedad tiene un concepto de amor que se basa más en la satisfacción que en la donación. Tiene grandes consecuencias. Fijaros, antes decía solo cosas positivas, le voy a decir una cosa negativa. Nunca, jamás, a lo largo de la historia de la humanidad ha habido sociedades, pasa en la española y pasa en casi toda Europa, que se reproduzcan tan poco. 1,2 hijos, o sea, muere mucha más gente. El año pasado, con respecto a este, ha habido 50.000 españoles menos, eso no ha pasado nunca, bueno, la que yo decidí, 50.000, este año se han incorporado a las aulas 25.000 alumnos menos. Eso es un drama, eso es catastrófico. Y además uno se pregunta, bueno, si somos tan listos, si nos va tan bien, si nos queremos tanto, si tenemos tanta pasta, ¿por qué no lo producimos tampoco? Pues porque el capitalismo es salvaje y te pide más. Cuanto más, o sea, siempre vamos a querer más. Ojo, hay gente que no puede tener hijos por muchos motivos, uno nunca tiene que juzgar a nadie, pero estadísticamente es llamativo que nuestra sociedad tiende a tener menos personas. Eso me ha pasado nunca. Y creo que tiene que ver con esto que estoy explicando, creo que tiene que ver con que los deseos suelen ser mi satisfacción personal, no el darme a los demás. Bueno, a mí esta me gusta mucho, una frase de Santa Teresa, dice, que se suelen derramar más lágrimas por las plegarias atendidas que por las que Dios no atiende. ¿Qué quiere decir eso? Pues que muchas veces no hay nada peor que tener todas nuestras necesidades satisfechas. Los gitanos, que son gente muy inteligente, tienen una maldición, que es la maldición gitana, que dice, ojalá que se cumplan tus sueños. Piensadlo, ojalá que se cumplan tus sueños, porque cuando consigues lo que quieres, te das cuenta de que no da para más. Ese viaje espectacular, esa casa impresionante. Todavía tengo un amigo mío que se ha comprado un casoplón. Le fui a verla y tal. Y seis meses después le digo, oye, estará encantado en tu casa. Y dice, Luis, ya se me ha pasado. Esas cosas se pasan. Uno viene de un viaje impresionante y luego en el viaje también hay problemas. Eso pasa. Lo que permanece es el amor. Lo que permanece es lo que dejamos a nuestros hijos, lo que dejamos a la sociedad. Hay mucha más satisfacción personal en conseguir hacer algo que te guste por independencia de lo que te paga. Yo hoy he venido a Murcia, estoy muy bien pagado, que la he ido fina, que se me paga muy bien, pero la satisfacción mía es estar aquí con vosotros. La satisfacción mía es sentirme escuchado y lanzar algún mensaje. Infinitamente más que otra. Mi satisfacción en el trabajo, yo que soy médico, los médicos siempre nos quejamos de que nos pagan poco. Si me pagarán más, ¿vería más pacientes? No. La satisfacción es el paciente que se mejora. El paciente que te trae un regalo, le digo así al paciente, ¿usted qué se dedica? Dice, yo a la almendra, digo, ¿almendra? Aquí a la almendra hemos visto bubocas. Y la sintecita viene con su bota de almendra. La satisfacción del paciente que se cubre. El amor al trabajo bien hecho. Esto se ha perdido en nuestro mundo. Nuestro mundo es el escaqueo. El otro día iba a trabajar y me decía un compañero, Luis, están pasando cosas muy fuertes en el departamento. Estuve yo aquí ayer hasta las tres con el busca viendo pacientes en la puerta de urgencia hasta las tres. Yo solo atendiendo pacientes graves hasta las tres. Digo, porque teniendo en cuenta que nos pagan hasta las tres, solo tiene que plantearse algunas cosas. ¿Para qué estamos? ¿Cuál es el sentido de nuestro trabajo? Bueno, avanzo. Bien, ya he hablado bastante del amor, pero fijaros qué título he puesto. Amar a los demás es más difícil de lo que parece. Amar, amar, amar. El amor. Está todo el rato. Love is in the air. Continuamente. Ama, ama. Love days. Love and love and love and quicks and sweet and sweet is love. Perfecto. Pero qué amor. ¿Qué tipo de amor? Porque aquí es el aquí te pillo, aquí te mato. Amor superficial, epidérmico. El amor cuando es profundo implica conocer al otro. Primero, conocerme yo. El otro día me invitaron a un curso prematrimonial. Siempre lo cuento. Hoy en día si te quieres casar por la iglesia tienes que hacer un curso. Entonces me invitaron a darle una charla y estaban allí cuatro o cinco futuros matrimonios y le decía al chico dime cinco defectos de tu novia. ¿Cinco defectos? ¿Cinco defectos? ¿Cinco defectos no tienes? Digo, vale, campeón. Dime tres defectos. ¿Y a tres defectos? Espera que piense. ¿Tres defectos? Voy a pensar. Es muy especial, es muy pija y es muy suya. Me dice el cura al oído. Luis, si no se casan hemos trinfado. Pero son matrimonios nulos. Gente no se conoce y no conoce al otro. No tiene que saber cómo es el otro. Y cuando no conoce cómo es el otro ¿qué hace la persona que no sabe amar? Quiero que cambie. Te quiero si cambias. Entonces lo llevan al psiquiatra. Mi marido es muy soso y quiero que sea muy contento. Si ha sido soso toda la vida y esto que es Lourdes a lo mejor se esfuerza un día, cuenta un chiste y podemos os pire a más. ¿Quiere los soso? Siquepito, los sosos tienen ventaja más que los extrovertidos. Los extrovertidos son muy cansinos. Tienen un extrovertido y me dicen ya está que calla ahí coño gato aunque pensemos vamos a ir al psiquiatra. Eso no es amor. Quiero a la persona como es. Nos pasa más con los hijos. A los hijos los queremos mucho más como son. Padre Solemo, yo estoy harto de ver madres. Yo he visto 12 millones de madres que vienen a consulta y dicen mi hijo doctor tiene un corazón que no le cabe en el pecho. Es buenísima persona. Es muy amigo de sus amigos pero tiene muy malas amistades. Digo, a ver si viene un día la madre de las malas amistades pues no viene nunca. Una que venga y dice doctor mi hijo es la mala amistad. Todos los hijos son estupendísimos. Tienen muy malas amistades. O sea, cuando hay un conflicto con nuestro hijo a lo mejor la culpa llámame loco es de nuestro hijo. Llámame loco. Tenemos una visión a los hijos lo solemos disculpar mucho más. El otro día venía una madre que tiene un hijo en la cárcel dos veces por grobo con intimidación y me decía hombre doctor yo reconozco que mi hijo tiene un pronticho muy malo. Menos mal que lo reconoce. Me engrollo mucho. Una frase de San Agustín hay alguna que no se ven las fotos de igual. Ama y haz lo que quieras. Ama y haz lo que quieras. Suena fenomenal. Ama y haz lo que quieras. Vamos a darle vuelta a la palabra. O sea, si es un amor profundo si es un amor de verdad si es un amor de sacrificio si es un amor donde me doy al otro. Entonces sí que puedo hacer lo que quiera. Pero repito nuestro concepto de amor es diferente. Bueno, grandes problemas de hoy en día. Sexualidad sin amor. Es decir, todo el mundo tiene una sociedad como si es muy hipersexual. Todo el mundo se lía unos con otros y 25.000 millones de aplicaciones para liarte con quien tú quieras pero no necesito saber ni cómo se llama. O sexualidad sin reproducción. Bueno, eso por supuesto que de nuestra época uno coma dos hijos. O sea, aquí no tiene un hijo ni el tato. O reproducción sin sexualidad que también es propio de nuestro mundo. Son grandes problemas. con muchas connotaciones éticas que cada uno tome sus decisiones. Yo no me dedico a predicar. Pero estos problemas están encima de la mesa. La gente sufre por esto. Si yo todas las noches me dedico a tomarme siete gin toni podría decir bueno, cuando quiera lo dejo. A lo mejor me cuesta. Si yo me dedico y estoy acostumbrado a liarme con todo el mundo digo no, no, luego yo me enamoro de verdad y voy a estar con esa persona hasta el resto de mi vida. No sé cómo lo vas a hacer campeón. Porque ya tienes un hábito en la dirección contraria. Las personas tenemos hábitos. Cuando uno se acostumbra a hacer el bien le es más fácil y viceversa. Bueno, en el bien de forma es que tengo no sé bien la Kafka por ejemplo decía casarse, formar una familia, aceptar todos los hijos que vengan, mantenerlos en este mundo inseguro y más aún hasta guiarlos un poco es en mi opinión lo más grande que un hombre puede hacer en general. Kafka no se casó nunca, no tuvo hijos y fue bastante desgraciado. Pero por lo menos tenía la idea clara. O la anterior era de Bernard Grassl me gusta mucho. Bueno, es que se ve. Viene a decir que aquello cuyo concepto de la vida no le produce la energía suficiente para encender hijos están condenados a muerte. Yo no paro de ver gente que dice es que no quiero ser madre, es que no quiero ser padre. Renuncio. El otro día le dije a una persona ¿usted vive solo? Y dice no, solo no, tengo dos gatos. Habla usted con los gatos. Pero bueno, en Madrid, en Madrid, ciudad de Madrid, 5 millones de habitantes, hay el doble de mascotas que niños menores de 5 años. Porque las personas necesitamos sentirnos amadas. Bueno, hay gente que dice que es mejor un gato que un niño. Eso me lo han dicho a mí. Dice no, porque el perro es más sincero. El perro te habla. Dice de vez en cuando, para que yo te vea. El perro nos habla. El perro te da la metón, él mueve la cola, perfecto, pero un perro no da para más. ¿Cómo va a ser lo mismo que un ser humano? Que un ser humano no genera más problemas, que un ser humano no implica más sacrificios. Claro, pero es un ser humano. ¿Cómo se puede comparar? Y creo que es otra de las constantes, como digo, de nuestra época. Bueno, y además tenemos, no sé por qué no se ven las fotos, pero no pasa nada. Tenemos a una filósofa puertorriqueña que habla de este tema, se llama Jennifer López. O sea, Jennifer López dice la canción, de cero a diez, de cero a diez, te doy un trece en la cama. Jennifer López, que tiene experiencia. Dice, eres un león, eres un jabato, eres la bomba de España, eres pura pasión, pero, papapapapapa, pero, papum, 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 el anillo para cuándo, papum, papum, el anillo para cuándo. Lo que yo quiero es que pongas rodilla en suelo, ponga un anillo y me pidas amor eterno. Porque eso está en el corazón humano. Queremos que la gente nos quiera. Y el amor tiene que ser para uno. Esto que se ha hablado hoy del poliamor, eso está más visto que el TVO, eso ya fueron los 60, ¿no acordáis? Las comunas hippies hacen el amor y no la guerra, se metían allí todos. Eso acaba mal. Esto porque se lía con la que me gusta a mí. Eso acaba mal. Queremos un amor que no tiene que ser posesivo. Ojo, no quiere decir que la otra persona yo tengo que dominarla, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que yo, fijaros lo que dicen los clásicos, quiero hacerte la persona más feliz del mundo. Quiero que tus deseos sean órdenes para mí. O sea, ya un poquito de orden. Pero ahí está. Cuando vamos a coger una película, quiero que veamos la película que a ti te apetece. ¿Qué pasa en el mundo actual? Pues, hoy pongo yo 5 euros, mañana tú pones 5 euros. Hoy elijo yo, mañana elijes tú. Hoy ponemos Netflix, pero ayer puse yo la serie, mañana pones tú la serie, te levantas tú mañana y ahora me levanto yo. O sea, es puro egoísmo. Es verdad que normalmente en nuestra sociedad quien se ha sacrificado en la familia ha sido la mujer. La mujer ha dado muchísimo, lo me ha dado muy poco, eso ha generado una gran desigualdad, y entonces ahora decimos, no, 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 no tiene que ser la mujer. Evidentemente que no. Pero creo que la solución no es que la mujer se vuelva igual de egoísta que el hombre, sino que el hombre sea un poco más generoso. No se ve mucha generosidad. Yo estoy harto de ver gente que viene a la consulta con una gran frustración porque está todo el rato en la familia pensando en que el otro no le da lo que él quiere. O sea, típico, viene un matrimonio y le pregunto a la mujer ¿qué pasa? Pues que mi marido está toda la calle porque mi marido está con los amigos, porque mi marido está con el gol, porque mi marido está todo el día trabajando, porque mi marido está asesinado con el fútbol. Vale. Le pregunto al hombre ¿qué es lo que pasa? Porque mi mujer está con el Instagram, porque mi mujer está con el WhatsApp, porque mi mujer no me hace ni caso, porque mi mujer está asesinada con los niños, porque mi mujer está pegada a la madre, porque mi mujer vale, vale, bien, vale, perfecto, campeón, mente. ¿Y qué es lo que te pasa a ti? Ah, ah, o sea, yo, ah, o sea, yo, o sea, que la culpa es mía, ahora la culpa es mía, o sea, estoy matado de trabajar, pues aquí no vengo más, o sea, la gente no es capaz de decir en qué tiene que mejorar él. El otro día, diciéndole a una persona, le digo, pero bueno, tengo que mejorar en algo. El tío se cabrilla, me mira, empieza a pegar golpes en la mesa y dice, ¡es nada! ¿Se entera usted? ¡No tengo que mejorar en nada! Bueno, vale, no me va a tener tranquilo así. Todo el mundo tiene que trabajar, mejorar en miles de cosas. Todo el mundo está cargadico de defecto, gracias a Dios, porque si no tuviéramos defectos, seríamos insoportables. Las personas maduras, equilibradas, estables, inteligentes, independientes, tienen una lucha contra sí mismos. Tengo que mejorar en esto y lucho contra mis defectos. Curiosamente, cuando uno lucha contra sus defectos, los demás mejoran. En un mundo donde todo el mundo quiere mejorar al otro, continúe, con los hijos nos pasa igual. Queremos que nuestros hijos sean buenos, queremos que nuestros hijos sepan lo que es el amor, que lo vean en casa. Yo estoy harto de ver gente que me dice, yo no me quiero casar o yo no quiero tener compromiso o yo no quiero comprometerme con nadie porque lo que vi en mi casa, ¿qué es lo que vi en su casa? Un marido machista, una mujer deprimida, dos personas haciéndose daño y dicen, yo eso no lo quiero. Lo que han vivido ha sido el infierno. Si en nuestra casa ven cariño, comprensión, perdón, amor, amor, si es algo tan sencillo como el amor. Yo tengo ahora una hija de 15 años y le digo, te he dicho que te quiero mucho y ella me dice, que me dejes, que te he dicho ya que me dejes, me dejes ya, hombre. Digo, me da un beso y dice, ni muerta. Eso es lo típico de la familia. Ojo, esto es importante, yo también doy muchas conferencias y se me acercan de madre de hijos adolescentes que están muy preocupadas porque su hijo adolescente se comporta como un adolescente. Dice, doctor, ¿por qué ahora ya no me cuenta nada y se mete en la habitación y no me dice lo que piensa? Porque si lo hiciera sería más raro que un perro verde. El niño tiene que conocer su mismidad, pensar que sus padres son subnormales y maduras. Eso es sano. Cuando eso no llega, es mucho más peligroso. Hay que dejarlo. Dice que se va a suicidar y digo, no se preocupe, que no caerá esa abriga. Esto lo digo de broma, no, no. Pero, ¿entendéis? Hay veces que los hijos nos están continuamente machacando. Oye, que lleva la rienda soy yo, que es un adolescente, esto dura poco, ahora está durando unos 12 años la adolescencia, pero ya, luego se le pasa. Ya mejorará. Porque no podemos escoger una planta, cogerla del tallo y tirar. Querer que madure demasiado rápido. Bueno, perdonadme que me creo yo mucho. Bien, aceptar cuál será el papel que el dolor va a tener nuestra vida. Repito, creo que una clave de la vida, una clave del optimismo, aunque suene paradójico, vamos fatal de hora, voy a decir más rápido, y me han insistido, por favor, Luis, es muy importante que te ajustes a los tiempos y que la gente se quede con ganas. Es lo que yo le digo a mi mujer, ¿te has quedado con ganas? Y dice, sí, digo, pues eso es lo importante. Un poco machista, perdonadme que nadie se enfade. Bueno, hemos hablado antes del dolor, el papel que el dolor tiene que tener en nuestra vida. El dolor es fundamental. Fijaros que el amor humano, los clásicos lo representaban como una grosa con espinas. Tú la tocabas, la cogías y pincha, pincha, el amor duele. No hay peor dolor que el dolor de amor. Me dejó, me abandonó, me traicionó, fue infiel, se fue con otra, se murió, se fue con otra. Eso es lo que más nos duele. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a que parte de las relaciones humanas, no todo, no todo el rato, pero sí, de vez en cuando, nos pasa con nuestro hijo, los queremos con locura, no hacen la vida imposible, muchas veces. Dice uno, Nacho, ¿estás haciendo sufrir? ¿Cuántos padres lloran, cuántas madres lloran por el comportamiento de su hijo? Luego, tenemos que ser conscientes de que el dolor forma parte de esta vida. El dolor no se hace más fuerte. Esto no quiere decir que uno tenga que ser masoquista, coger un látigo y flagelar a su hijo. No me refiero a eso. Me refiero a que uno debería de estar palpando las dificultades de la vida cotidiana. Porque cuando uno palpa el dolor, es más sabio, más resiliente y más compasivo. Las personas, cuando se ganan las cosas, cuando se esfuerzan por conseguir las cosas, la valoran más. ¿Cómo puedo conseguir, doctor, a ver, por no movernos de la nebulosa, estoy intentando que la charla sea práctica, no sé si lo estaré consiguiendo. ¿Cómo puedo conseguir que mi hijo palpe el dolor? Muy fácil. Tiene que tener un encargo. Todos los hijos y todas las hijas en una casa tienen que tener un encargo. Tú pones la mesa, tú bajas la basura, tú sacas al perro y haces caca, lo que sea. Si no, uno se acostumbra que su casa es un hotel de cinco estrellas. Y entonces, si yo me acostumbro a que esto es un hotel de cinco estrellas, mi madre es mi sirvienta. Entonces viene la madre, la pobre madre, de las ocho de la tarde, que viene de trabajar y le dice al niño, la goma, ¿la goma qué? ¿Dónde está la goma? ¡Ay, la goma, la goma! Sí, esta mañana te he dicho que necesito una goma, una goma a Milán. ¿Dónde está la goma? No podía hacer la gente que borrar con el dedo. ¡Ay, la goma, por Dios, la goma! Está abierto en el Mercadona. Vamos a comprar goma. Párate la goma tú. ¡Búscate la vida tú! ¿Qué hacen los padres? ¡Quitarle las dificultades a los hijos! Grupo de WhatsApp, cuarto de la ESO, A. Perdona, mira, disculpad que pregunté. Mi hija me ha dicho que tiene que hacer el ejercicio 8, el ejercicio 9, la página 14, pero no puede ser porque ese fue el ejercicio. Quizás ya, entonces yo no sé si la niña no se ha enterado bien. Dice, no, hombre, no, no, ese no lo tiene que hacer, eso no están dando las integrales, no las integrales, no, están dando las ecuaciones, no las ecuaciones, no hay que traerlo como la persona imbécil. El niño tiene que saber qué deberes tiene que hacer, lo tiene que saber él, qué es su responsabilidad. Y entonces saldrá independiente. Si yo soy el que tengo que hacerme cargo de sus deberes y por la tarde tengo que explicarle y luego tengo que ponerle la lección, luego tengo que hacerle todo, entonces el hijo entiende que eso es la labor de sus padres, responsabilidad de sus padres, hacer los deberes conmigo. Y entonces el matrimonio se convierte en un infierno cósmico cuando estás continuamente angustiado. Por cientos de millones de cosas que los hijos deberían de haber aprendido a hacer solos. Eso es enseñar a los hijos que la vida es dolorosa. Tienes que tomar apuntes, tienes que tirarte tú, tienes que tomar. Me ha puesto un cero, como ha hecho Pamila, que ha hecho. Ahora me ha puesto un cero como me lo explicaste mal. O sea, encima, me tiré toda la tarde con los miliamperios, encima la culpa es mía, déjate los mías. Bueno, avanzo un poco porque voy, como digo, hay que diferenciar entre el dolor y el masoquismo. Intentar eliminar cualquier dolor es la mejor manera de perpetuarlo. Repito, una vida sin dolor es una vida inhumana. Si las personas nunca empalpan el dolor, cuando palpan el primer dolor, la primera espina, la primera aguja, sufre mucho porque no tienen callo. Esto es propio de nuestro mundo. Niñas y niños que la lían por chorradas. ¿Por qué? Porque nunca se han tenido que enfrentar a nada. Fijaros que en nuestro mundo, que a veces hay y hay que identificarlo, pero hoy en día es que parece que todo es abuso, todo es moving, todo es bullying, todo es acoso. Habrá caso y habrá que identificarlo y hablar con los profesores. Pero todo el mundo está siendo maltratado continuamente. Eso hace que al final uno tenga una visión del mundo muy hostil. Te decía que el mundo es hostil. Cuando uno se acostumbra a que reciba a veces impuls negativos, yo por ejemplo trabajo en un hospital, hospital psiquiatría. Estoy con pacientes mentales graves y casi todo el mundo me dice ¿no tienes miedo? ¿No te lo han pegado? No tengo miedo ninguno porque estoy con personas que sufren. No tengo ningún tipo de miedo, tengo conocimiento, sé lo que me dedico, me puede ir bien, me puede ir mal, pero no voy asustado. Todos los trabajos tienen sus cositas. Uno tiene que acostumbrarse a enfrentarse a ellas. Si no aparece el miedo. Bien, bueno, esto me lo salto y termino con esto. La felicidad es posible o no. Como decía antes, uno debería de plantearse cuál es el sentido de la vida. Decía Nietzsche, cuando un hombre tiene un porqué vivir soporta cualquier cómo. ¿Para qué estamos aquí? Lo hemos visto en el confinamiento, lo hemos visto con el COVID. ¿Cuál es el sentido de la pandemia? ¿Qué ha pasado con 100.000 muertos? ¿Qué pasa después de la muerte? Son preguntas fundamentales. Las tres grandes preguntas que se tiene que hacer un ser humano en su vida. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos a comer? Y lo más importante, cuando vayamos a comer, ¿quién nos va a invitar? Uno tiene que hacerse esas preguntas. ¿Cuál es el sentido de la vida? Y uno tiene que encontrar su respuesta. Yo no puedo decirle a las personas el sentido de la vida es este. que yo encontré el mío. Uno tiene que hacer su camino. Yo estoy con estudiantes de sexto de medicina, futuros médicos, y les pregunto esto. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el sentido del dolor? ¿Cuál es el sentido de la muerte? ¿Cuál es el sentido del cáncer? Me dicen, yo qué sé. Les doy tú unas preguntas también. Yo qué sé yo. Estoy preocupado porque han vendido a Messi. ¿Qué te está en eso? En Messi. Tarde o temprano la vida te pone contra las cuerdas. Lo hemos visto en la pandemia. Y si uno no tiene herramientas para enfrentarse a la muerte, para enfrentarse al dolor, para enfrentarse a la dificultad, entonces sufre. Ya sabéis que ahora hay una pandemia de enfermedad mental. Hay un montón de casos de enfermedad mental. Muchísima gente que está angustiada, triste. ¿Por qué? Porque quizá hemos sufrido muy poco. Nosotros no hemos vivido una guerra civil ni una guerra mundial gracias a Dios. Y nos ha venido esto y nos ha venido grande. Ojalá no haya nunca pandemia. Pero la vida es dolorosa y un día tienes un chalet espectacular y al día siguiente te cae una masa de lava y ha tomado viento el chalet. Con las escrituras dentro. Y esto pasa continuamente. Creo que sois conscientes, ¿no? Bueno, como decía, a mí esto me gusta mucho. No sé si habéis estado, supongo que sí o espero que sí, la lámpara de Granada. Si os fijáis, los árabes también les pasa a los hindúes, los países asiáticos, suelen poner lagos, charcos, como lo queramos llamar, malsas de agua delante de los edificios. Pasa en la Alhambra, pero hay un sitio muy bonito del mundo que yo no he estado, que es el Taj Mahal. El Taj Mahal de la India es ese vipisto que delante tiene como un estanque que refleja la perfección el edificio. El mensaje psicológico y filosófico es lo que estás viendo, pensás que esto eran bereberes, gente que venía del desierto, que había espejismo. Dicen, lo que estás viendo, ese palacio impresionante, es agua, es mentira, no vale para nada. Lo importante es que solo Dios es grande. Todos los quicios de la puerta de todos los palacios de la Alhambra, en los palacios nazaríes, es Alhambra, solo Dios es grande, solo Dios es grande, solo Dios es grande. La materia no vale para nada. A veces, ya que vosotros tenéis una escuela de familia y pensamos en la educación, aprender inglés es muy importante, pero no vale para nada. Alemán, para nada. No es que es muy importante el ajedrez, para nada. No, el ajedrez, para nada. El tacuondo, para nada. No, que en mi colegio tengan una piscina, cubierta, para más tecnológica, inteligencia en múltiplo. Lo importante, todo eso es muy importante, ojo, estoy diciendo de nuevo, lo importante, esa persona se conoce, una persona tiene que salir de un instituto sabiendo quién es, teniendo una mínima noción de cuáles son sus virtudes y de cuáles son sus defectos, en qué la caga y en qué acierta, porque esa persona que es así va a ser mucho más fácil convivir con ella, se va a enfrentar mucho más a las dificultades, va a ser más fácilmente amada por el otro o por la otra. Es lo que decimos, tiene la cabeza muy bien amueblada, que no tiene nada que ver con ser muy listo o con tener mucho dinero, sino con tener un conocimiento de sí mismo. El que reconoce sus fallos, el que sabe que se equivoca, el que pide perdón, imagina un tío en un trabajo que le dice, oye, mira Paco, pues yo he llegado tarde, perdóname, llevas toda la razón, no volverá a pasar. Dicen que hay un caso en Cuenca, un tío que lo hace. ¿Qué hace la gente? ¡Ah, Néstame! ¡Tú me va a ver esto! ¡Tú a mí! ¡A decirme a mí! ¡Eh, eh! ¡No me estás presionando! ¡Me estás acosando! ¡Que te he llegado tarde! Pura defensa, continuamente poner excusas, no reconocer las cosas. Vivir con una persona que se conoce y que reconoce las cosas es vivir en una balsa de aceite, es vivir una vida plena. Y curiosamente, el que es así, sufre menos. porque al reconocer las cosas que hace no está tan temeroso de lo que los demás le vayan a decir. Diríamos que es una persona estable, es una persona madura, es una persona feliz, feliz y que hace feliz a otro. Fijaros la cantidad de agresividad y de impulsividad que hay en las personas que se conocen poco. Bueno, creo que termino ya. Esto sería un chico moderno, rodeado de objetos. Yo que tengo muchos niños, ¿qué es lo que hace una familia sana con hijos estables que se quiere? Cuando en la familia los hijos se quieren, ¿qué es lo que hacen? Pues tirarse peor en la cara, pegarse patadas en la boca, decirse antes de que tú nacieras éramos felices. Estas son las cosas que se dicen de la gente de familia estable, estructurada, que se quieren. También se dicen que se quieren, ¿no? Entenderme. Pero, entenderme, cuando uno tiene varios hermanos, uno puede decir yo solo tengo un hijo, perfecto, no pasa nada. Pues que se relacione con otro, con los vecinos, con un campamento. Por eso, fijaros que los colegios están continuamente organizando excursiones, convivencias. ¿Para qué? Para que se relacionen y cuando se relacionan aparece el conflicto. Me ha tirado de la coleta, me ha llamado gorda. Normal. Si solo no relacionamos con materia, si solo no relacionamos con pantalla, si solo no relacionamos con Netflix, pues no podremos, no podremos convivir. La gente nos molestará. ¿No habéis visto gente que dice que me molesta a todo el mundo? Digo, no te molestas tú a ti mismo, que es peor. No tengo capacidad de estar con otro. No quiero que nadie me caliente la cabeza, no quiero que nadie se meta en mi vida, no quiero que nadie me diga nada. La vida de gente solitaria. Yo el teletrabajo en mi casa metido, digo, perfecto, ya solo te falta asondarte, ya no te muevas nunca. Eso no es así. Nada nos da más satisfacción que el contacto humano. Cuando vamos a una feria y nos metemos en una caseta, llámonos de aquí que esto está muerto, una caseta está petada de gente y te metes. Nos gusta la gente. Todos los días del año yo soy feliz con mi gente, dice la canta. Nos gusta la gente, nos gusta el contacto humano. Ahora no nos podemos tocar por el coronavirus, pero volveremos a tocarlo. Está bien, porque repito, eso es propio de nuestra sociedad. Bueno, termino yo con algunas nociones sobre la verdadera felicidad. Para alcanzar la felicidad hay que aceptar que no es continua ni perpetua. Tenemos instantes de felicidad. Por eso te habéis tenido la grandísima suerte de escucharme a mí hoy, pero mañana no me vais a escuchar. Entonces, bueno, pues ya oye, vaya esto. Hay instantes de felicidad. Luego vienen cosas dolorosas. Aceptémoslo. No busquemos en nuestros hijos la felicidad perpetua. Estamos todo el día montándole planes. No sé si os habéis fijado. Papá, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Esta tarde qué vamos a hacer, papá? Digo, esta tarde no vamos a hacer nada. Escuchar el silencio es lo que vamos a hacer. Se aburra. Desde el aburrimiento es donde se crece la creatividad. A veces tenemos todos los impulles. Bueno, amar a los demás. Jerarquía e inteligencia. Por la familia, luego por los amigos, luego por los conocidos. Hay gente que ama mucho a los que tiene muy lejos. No, hay que empezar por la familia. Hay que empezar por los que tenemos cerca. Hay que empezar por los compañeros de trabajo. ¿Cómo puedo hacer yo para querer a otros? ¿Cómo puedo yo aceptar a ese que me cae tan mal? Eso es clave en la felicidad. Ojo, llevarte bien con los que te caen mal. El Evangelio, que haya leído el Evangelio, dice, ama a tus enemigos. Tú lees eso y dices, esto está traducido de la traducción más, ama a tu enemigo porque es un normal que pone eso. La gente dice, sois muy amiga de mi amigo. Hombre, no va a ser enemiga. Y lo que tiene mérito es llevarte bien porque te cae mal. Eso es lo que es virtuoso. Ojo, porque nuestros hijos vienen un día y dicen, es que fulanito no me habla. Pues tú con ese no te vuelvas a hablar nunca. No te juntes. Tú cuando lo veas en dirección contraria. Pues muy bien, perfecto. Ya verás tú. Si la manera que tiene nuestro hijo de relacionarse con la gente es solo pegarse a los que se llaman y cuando hay un conflicto apartarse, apartarse, valiente, inútil. ¿Cómo va el día de mañana a trabajar en cualquier trabajo que implique relacionarse con gente que piensa muy distinto? Autodominio. Antes he hablado un poco de eso. Impulso e inteligencia. O sea, dominarse uno mismo. No dejarse llevar por la ley del gusto. No dejarse llevar solo por lo que me apetece. Y aceptar el papel del dolor. El otro día, dando una charla en un instituto aquí en Murcia, en Molina, hablaba de la voluntad. Le decía, hombre, si queréis ser personas voluntariosas tenéis que hacer lo contrario de lo que os apetece. Por ejemplo, te levantas un día por la mañana y te duchas con agua fría. Y entonces fomentas la voluntad. Y es la mejor manera de fomentar la libertad. Hay un chaval en primera fila que levantó la mano y dice, doctor, doctor, aquí, doctor. Digo, yo creo que podríamos empezar por ducharnos y ya si eso nos duchamos con agua fría. Digo, muy bien, dito. Bueno, pues hacer algo que me cuesta tener un encargo, sacrificarme, repito, es la mejor manera de ser más resiliente. Cuidar la cabeza y encontrar el sentido. Cada uno tiene que encontrar el sentido. Todo el mundo tiene respuestas religiosas, ideológicas, filosóficas, si se las ha planteado alguna vez, a su vida. Eso es lo que le implantamos, eso es lo que le transmitimos a nuestros hijos, ese es nuestro legado. Yo os aconsejaría que hicierais una cosa muy sencilla, preguntarle a vuestros hijos qué opinan. Cuando estemos viendo una película, cuando salga una noticia negativa, cuando salga algo malo o positivo, ¿tú qué opinas? Los padres tendemos a decirle a nuestros hijos las cosas son así y tú tienes que pensar así. Hacer eso, si hacemos eso con mucha frecuencia, el adolescente tira todo eso por tierra. Si somos de izquierda, se hace de falange. Si somos de derecha, se mete a Podemos. Si somos religiosos, se hace ateo. Si somos ateos, se apunta a la catequesis. Para por saco. Pero no se trata de decir a nuestros hijos cómo tienen que ser. Se trata de que encuentren su camino, de que se hagan las respuestas, de que piensen. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué crees? ¿A ti qué te parece? Si hacemos eso, nuestros hijos tendrán espíritu crítico, serán menos manipulables, menos influenciables, más felices, más auténticos, más plenos. Habrán encontrado sus propias respuestas. Bueno, muchísimas gracias a todos.